¿Qué es la empresa de ropa? Nosotros somos una empresa de ropa que tenemos más de 30 años en el mercado. Nuestro mercado es vender a clientes de mayorista. Tenemos nuestras propias tiendas y nuestros puntos de distribución. Actualmente nosotros contamos con más de 15 puntos de venta en tiendas en el interior de la República, en toda la ciudad, más los puntos de venta de los mayoristas, que estamos alrededor de 500 puntos de venta en todo el país, contando nuestras tiendas y nuestros puntos de venta de los mayoristas. Nosotros manejamos, aparte de nuestras tiendas, vendemos a cadenas comerciales. Tenemos clientes como Chapur, Bodeza, Simaco, que son cadenas regionales dentro de la ciudad, más los clientes de mayoreo que tenemos. Nosotros actualmente usamos MicroSip desde hace dos años. Realmente es una herramienta que nos ha ayudado muchísimo en la operación. Manejamos desde el punto de venta en las tiendas, la cobranza, inventarios, logística, recursos humanos. Digo, toda la parte integral de la operación de la empresa se trabaja actualmente con MicroSip. Desde la logística, la distribución, hasta el punto de venta. El sistema nos ha ayudado a operar mucho más fácil, de manera más eficiente. Los beneficios que MicroSip nos ha dado es, uno, es un sistema integral. La facilidad de sacar la información es muy amigable. Nos ha ayudado más en la parte de las tiendas, a diferencia de otros sistemas que teníamos anteriormente. MicroSip es un sistema muy amigable, es un sistema muy fácil de manejar, de trabajar. Además de que la gente que está encargada de las tiendas, tiene toda la información necesaria para poder tomar las medidas necesarias para manejar la tienda y tener mejoras continuas. Pues yo realmente les quiero comentar que MicroSip es una herramienta muy buena de trabajo. Es una herramienta que nos ha ayudado muchísimo a crecer. Una de las ventajas más importantes de la que hemos podido crecer con MicroSip, es la asesoría que hemos tenido desde el inicio hasta el día de hoy. Y nosotros ya tenemos más de dos años con el sistema y todo el tiempo que hemos necesitado la asistencia de MicroSip hemos tenido a la gente especializada para podernos contestar nuestras preguntas y resolvernos nuestros problemas de manera inmediata.